Bueno, ¿pero a este qué se cree? Pero ¿cómo salió a correr a meterse en mi lugar? ¡Muévase! ¡Muévase! Pues ya va a ver quién soy yo Bueno, ¿y es que usted acaso no sabe leer? Ahí dice parqueadero para ejecutivos Pero, ¿tranquila? ¿Cómo que tranquila? ¿Cómo que tranquila si está ocupando mi lugar? ¡Mueva su carcacha! No se preocupe por eso ¡Calma, calma! Mire, viejucho, me hace el favor y recoge su carcacha y se me larga porque me está ocupando mi lugar, ¿no entiende? Mire, señorita, yo no sabía que este lugar tenía propietario Claro, es que me imagino que del campo donde usted viene no nos enseñan a leer, ¿cierto? Serénese Vea, yo le voy a explicar ¡No me toque, campesino de Quinta Maloliente! ¿Qué le pasa? ¡Ubíquese! La cosa es muy sencilla, señorita, vea Yo en esta empresa tengo una reunión Yo creo que yo no voy a tardar Me voy a quedar muy poco Y ya luego me... A mí no me interesa su dichosa reunión, ni mucho menos Agarra su carcacha y se me larga que me está ocupando mi lugar No va a dar algo, cálmese A usted no le importa Recoja su carcacha y se me larga ¡Campesino! Buenos días Hola, buenos días ¿Qué se ha tomado? Traeme un cumbu, por favor ¿Cómo me traigo esta? Gracias A ver, campesino de Quinta ¿Y tú qué haces aquí? ¿Es que me estás siguiendo? No, jamás No No ¿Entonces qué fue? ¿Que le gusté? A ver, ¿qué le pasa? No, no, tampoco ¿Y entonces usted qué hace aquí en este lugar tan prestigioso? No se está viendo la pinta Debería estar en un barrio por allá Pues, permítame decirle que tanto derecho tiene a estar aquí usted como yo Definitivamente que usted... El ex puto de vaca le llegó al cerebro, ¿cierto? Debe de irse de este lugar No pertenece aquí, así que ¡lárquese! Vea, señorita Yo lo que estoy pensando es que usted Lo que necesita es asistencia psicológica o psiquiátrica ¿Quito? Gracias No, no, no Ubíquese ¿Qué le pasa? Igualado ¿Qué le sucede? Yo le voy a decir una cosa Si usted no se larga de aquí, va a poner feo el lugar No va a llegar ni siquiera a clientes Así que ¡lárquese! Uy, qué estrés Cálmese Míndo, cálmese Igualado Ampecilucho ¡Necera! Adelante Hola, amor Muñeca ¿Puedo pasar? Claro Estás preciosa Gracias Hola, mi vida ¿Cómo estás? Bien, bien, amor Mi vida Y tu computadora grandísima que estaba aquí con la impresora súper lujosa ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Sí, sí, mi amor Lo que pasa es que la computadora empezó a presentar problemas de software Y la impresora también, no sé, tenía un problema que no quería imprimir Y pues bueno, aproveché la garantía y la envié otra vez Pero cómo así, si eso nosotros lo acabamos de traer apenas como la semana pasada de nuestro viaje Sí, pues mi amor, yo también estoy sorprendido porque no debería, ¿no? Pero bueno, ya aproveché la garantía y ya entre mañana pasado ya me lo traen otra vez Tan raro Mi amor, ¿sabes qué? Mi amor, ¿y tu reloj? Ah, el reloj El reloj, sí, el de oro, que no te lo quitas pero ni para bañarte, ¿dónde está? Mi amor, que me metí súper, súper apurado a la ducha y salí y me vestí en la habitación Sí, mi amor Tan raro, ¿no? Sí Ay, mi vida, pero ya, no importa Mira, te quería venir a contar una cosa súper, 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 súper Resulta que ya, pues, sacaron el último cargo del año Y tú sabes que a mí me encanta tener todo lo nuevo, ¿sí? Así que ya, quiero cambiar mi vehículo porque tú sabes que me está como viejito Sí, sí, entiendo Tú, mi amor, hay un detalle ¿Qué pasó? Que no se podrá ¿Por qué? Sí, mi amor, es que destaparon un problema financiero acá en la empresa Y por ahora no dan las cuentas Yo estoy ahorita con poco dinero Yo más bien diría que dentro de cinco, máximo siete meses Podríamos evaluar la situación Ya va ¿Qué? Cinco, siete meses Darío, tú te estás escuchando ¿Cómo tú me vas a poner a mí a esperar cinco, siete meses por cambiar el carro? Pero, pero, ¿cómo va? Darío, o sea, no La empresa ahorita no está muy bien Y pues, Natalie Franco, sabes, la gerenta de acá, la empresa Es la que está encargada de la contabilidad Y me comentó que, pues, que estamos en quiebra Estamos quebrando, sí Y tú y yo sabemos que nosotros hemos sido partícipes de que eso esté así Que hemos estado gastando mucho dinero y tú lo sabes Ok, ya va Pero que ella te prohibió seguir gastando dinero Claro, ni que ella fuese la jefa Pues, parece ella más jefa que tú No, no, mi amor, para nada Simplemente que, que la, la, la Hay una mala racha, eso es todo, ¿sí? En toda empresa pasa Hay una mala racha y ahorita tenemos que Eh, no, no podemos estar derrochando más dinero como lo hacíamos antes Claro, entiendo perfectamente A ver, ¿y entonces? ¿Qué va a pasar con, con nuestro viaje a Dubai la semana que viene? No, precisamente quería comentarte eso Y es que esta mañana lo cancelé ¿Por qué? Porque no hay dinero Y me pidieron la mitad del viaje y es mucho dinero y dije, pues, no tengo Ay, Daniel, por Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer la semana que viene? Daniel, no, no me parece Mi amor, mi amor, pues, si quieres, por los momentos podemos ir al parque acá de, de, que está cerca ¿Al parque? ¿Al parque? Como los propios callejeros, al parque ¿Qué te pasa, Daniel? Si tú sabes que yo soy una mujer costosa Que a mí me gustan los lujos, las cosas buenas ¿De dónde se te ocurre a ti eso? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que lo nuestro quede aquí, ¿sí? No, 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 Babila, por no, 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 tú no Tú no me puedes hacer eso, mi cielo Tienes que tenerme un poco más de paciencia, ¿sí? Paciencia, paciencia, sí, claro, paciencia Y entonces, ¿yo cómo hago para cubrir mis gastos? A ver Mi amor, mira, mira Eh, acá tengo un efectivo Como para que vayas resolviendo, mira, 500 dólares, ¿está bien? 500 dólares, Daniel Esto tiene que ser un mal chiste, de verdad ¿Tú qué pretendes que hagas yo con 500 dólares? Pero, pero puedes ir a la peluquería, puedes organizarte el cabello, las uñas No, obvio Obvio que tengo que ir a la peluquería, pero eso me gasta muchísimo más de 500 dólares Esto no me alcanza ni para la semana, Daniel Mira, ¿sabes una cosa? Toma tu miserablesa porque ya yo no quiero absolutamente nada contigo Gabriela Gabriela, por Dios, mi amor ¡Gabriela! Ay, Dios mío, Dios mío Más adelante Buenos días, doctor Daniel, ¿cómo está? Doctora, bienvenido, ¿y usted cómo va? Muy bien, gracias Venía por acá para informarle que ya estamos listos para la junta directiva, si va a asistir Sí, claro Listo, perfecto Yo acá ya tengo todos los papeles con el informe financiero Entonces, lo estamos esperando Doctora, solo me gustaría que me regalara cinco, máximo diez minutos, que estoy esperando a una persona súper importante Sí, claro, no hay problema Lo esperamos Permiso Buenos días para todos Buenos días Primero quiero agradecerles por estar presente, como ustedes saben, hacen parte de esta junta administrativa Y por ende, tienen la responsabilidad de saber el estado financiero de la empresa Por eso, en esta otra gráfica les voy a mostrar cómo van los índices, los porcentajes de las ventas anualmente Tenemos que para el año 2018 llegamos a un 68%, en el 2019 ascendimos a un 89%, para el 2020 tuvimos unas pérdidas, descendimos a un 67%, volvimos a ascender en el 2021 llegando al 72%, a partir de este año Para el 2022, hubo un descenso muy grande, como pueden ver, llegando al 50%, dado así, llegando al punto de equilibrio, no generando ninguna ganancia Pero la empresa mantenía estable Como pueden ver, drásticamente, para el año 2023, que estamos actualmente, estamos en un 20%, generando grandes pérdidas para la empresa Por este motivo, en estos momentos, estamos en quiebra, doctor Daniel Yo le pregunto, ¿usted qué solución tiene para eso? Yo tengo una súper genial Si recortamos tu cargo, creo que nos ahorramos más dinero, ¿no? Gabriela, por favor Tome asiento, doctor Antemano, te doy muchas gracias por este informe que es importante para la empresa Sí, es evidente que estamos presentando un descenso muy, muy grave para la empresa Pero para la tranquilidad de todo, traje conmigo una persona muy importante y sé que le aportará mucho a la empresa De hecho, me está esperando acá Regala un minuto, por favor Claro que sí Permiso Adelante Compañeros Quiero que le den la bienvenida al ingeniero Fernando Dávila Es la persona indicada en salvar la empresa Tiene una hermosa trayectoria a nivel latinoamericano Un postulador en Harvard Y miembro de la Sociedad de Ingenieros del País Gracias, doctor Guillén, por tan honrosa presentación Permiso Buenas tardes Bienvenido Bueno Antes de iniciar la reunión, quería comentarle que el ingeniero Fernando Dávila es una de las personas con las que he convivido mucho, he compartido De hecho, que es mi profesor y mi director, una persona que confío directamente Me gustaría que por favor le brindara el mayor del respeto y todo lo que él diga, por favor, le colabore ¿Sí? Claro que sí Bueno, gracias doctor Guillén Les comento a todos que tengo una larga trayectoria Recuperando empresas que están en la misma situación de la de ustedes Y con el aporte de todos, creo que vamos a salvar, vamos a pasar por encima de esta dificultad Así es, y yo confío plenamente en usted, doctor Gracias Bienvenido Aprovecha antes de que continúen Permiso, me retiro un instante al bar En prueba Doctor Daniel, ¿me permite un momento para hablar? Pero, ¿qué rayos hace ese viejo as***o aquí? No puedo creerlo Es el colmo de que hasta mi trabajo se aparezca Buenos días, permiso Buenos días Gracias Permiso Gracias Permiso, me retiro Pero, si acaso él cree que podrá quitarme mi lugar de gerente Está muy equivocado Porque él no sabe de lo que soy capaz Viejo andrajoso Me la vas a pagar Ya vas a ver Que te arrepentirás de haber puesto un pie en esta empresa ¡Cómo lo detesto! Me enferma solamente de verlo Bueno Ingeniero Fernando Ávila Me gustaría que se sentara en su nuevo puesto A partir de hoy, mi confianza está totalmente positiva en usted Gracias, muy amable Bienvenido Saludos Bueno, es muy honroso para mí El poder estar al frente entonces ya de esta junta directiva Y saber que con la colaboración de todos vamos a salir de esta crisis y vamos a sacar todo adelante Así es Entonces ¿Pero vamos a brindar? Sí Claro Por ese motivo Así es, brindemos entonces por el ingeniero Fernando Ávila Y por que esta empresa, a partir de hoy, sea otra Para bien Así va a ser Salud Salud ¡Qué delicioso jugo! Espectacular ¿Cuándo? Sí, está Perdón ¿Doctor Daniel? ¿Doctor Daniel está bien? Jefe, jefe está bien Doctor Daniel, ¿qué sientes? Ay, Dios mío, respire ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¡Llámelo a la ambulancia! ¡Llámelo a la ambulancia! ¡Fueva sea! Aquí no tienen un servicio de urgencias ¡Ay, no! ¡Hay un hábito humano! ¡Llámelo a la ambulancia! ¡Apúralo! ¡Doctor Daniel! ¡No, vamos! ¡Respire, respire! Y ya la mandé a llamar para solucionar todo el problema Muy bien ¡Gabriela! ¡Gabriela! Sí, jefe, dígame en qué le puedo servir ¿En qué me puede servir? Quería conversar algo contigo muy importante Sí ¿Será? Eh, quería preguntarte ¿Tú recuerdas lo del parqueadero? ¿Mmm? No, no sabe de qué me está hablando No sabe ¿Y lo del restaurante? ¡Ve! Claro, no sé de qué acordar Torón ¿No te acuerdas lo que pasó justamente acá en esta silla? ¿Mmm? ¡Dime! ¡Quiero escucharte! Gabriela, estoy hablando contigo Jefe, yo, qué pena Yo, de verdad, yo lo siento mucho, jefe Eso, eso no No sé qué me pasó Sí, claro, no sabes qué te pasó Gabriela, qué vergüenza contigo, ¿ah? Deposité toda mi confianza en ti, Gabriela Confía en ti ¿Ah? O sea, cómo tú me vas a hacer eso a mí y a la empresa Y a un noble señor que lo que vino fue a aportar a la empresa ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? Ay, yo de verdad que lo siento Pues eso no era para usted Era para este campesino Yo, no sé, no me gustaba No me daba confianza No quería que él estuviera en la empresa No te daba confianza O sea, Gabriela ¿Quién eres tú para juzgar a la persona, ah? Para etiquetar a la persona ¿Por su vestimenta? O sea, por una simple camisa ¿En serio? ¿O por la ambición, ah? Por la avaricia de dinero Por querer más y más ¿Ah? Cuéntame Es que yo no iba a permitir que este campesino me quitara lo que tanto me ha costado tener Mi puesto me lo den hecho con mucho trabajo Gabriela, Gabriela Este puesto no tenía nada que ver contigo De hecho, el puesto del ingeniero Fernando Dávila no tenía que ver nada contigo ¿Ah? O sea, estaba cegada de la avaricia De la ambición ¿Por qué no te sentaste a conversar conmigo? ¿Ah? Preferiste hacer todo este maquiavélico plan Y de hecho intentar hacer... ¿En serio, Gabriela? Es que no era para usted, jefe De verdad, perdóname Qué vergüenza con usted, por favor Me espera en el lobby Por favor Gabriela Yo de verdad no me vuelvo a portar así En serio O sea, por Dios Por Dios O sea, eres hasta cínica O sea, mira todo lo que acaba de pasar Mira todo lo que acabas de hacer Y es como que si no Como que si tumbaste un vaso con agua No, Gabriela Sabes que aquí te acabas de fregar conmigo Porque esta es mi empresa ¿Ah? Sabes que que más nunca te vuelves a burlar de mí Y lo peor de todo Es que sí, sí Yo me involucré contigo Pero la verdad Siento vergüenza Siento pena por ti ¿Y sabes qué? A partir de este momento Me traje la carta de renunciar ¡Ya! No ¡Sí! Yo... Vea, usted... Usted está como ofuscado Cálmese un poquito ¿Sí? Si usted quiere Yo le pido perdón al señor Yo en este momento voy y le pido perdón ¡No, no, Gabriela! Gabriela, Gabriela Ven acá, por favor Gabriela Ya, la arruinaste todo Y sabes que te quedaste sin nada Porque me voy a encargar De arruinarte la vida Y rayarte en todas las empresas A nivel nacional Así que por favor Me traes la carta de renuncia Y te he largo hoy mismo de aquí ¡Yo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!